Así es, mayo es el mes de los jardines de infantes, más precisamente el día 28 de mayo es el día de los jardines de infantes en honor a Rosario Vera de Peñalosa, una docente de nivel inicial que innovó y cambió el pensamiento de la enseñanza y el aprendizaje dentro del nivel. Pero justamente este instituto va a participar en una actividad bastante importante. Sí, estamos invitados por el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Privada a un encuentro de nivel inicial en la ciudad de Salta que se va a realizar en la Plaza España, allá en la ciudad. Así que hoy estamos precisamente organizándonos y partiendo ya para Salta Capital en horas de la tarde. Bueno, los alumnos, bueno, imagino que es muy entusiasmado, igual que los padres. Así es, de hecho, los papás se sumaron a esta primera salida porque es la primera salida de los jardineritos del instituto. Así que nos acompañan muchos papás, personal docente y obviamente los niños que con un entusiasmo grandísimo porque dicen que se va a vivir una fiesta grande allá. Pero también en Güemes se hacía algo, no sé si este año va a ser igual. Solía hacerse, sí, en Güemes, creo que hasta el año pasado inclusive se realizó el desfile de los jardineritos. Pero tengo este dedo que para este año estaba suspendido. Bueno, por lo menos que los chicos tengan una participación es importante. Ya lo creo, ya lo creo, forma parte de la formación integral de los chicos. Esto de compartir con otros, de relacionarse en un ámbito socializador de mayor magnitud que lo que es la institución propiamente dicha. Empezamos por casa, luego la escuela, pero la escuela tiene que hacerlos incursionar en el ámbito comunitario. Y eso es lo que está pretendiendo el instituto en este sentido. Gracias.